El IBEX 35 ha caído este lunes un 0,92% hasta 7.345 puntos. Los valores relacionados con el turismo, como la aerolínea IAG, la hotelera Amelia Hotels o Amadeus, han sido los valores más bajistas junto a otros pesos pesados como Telefónica, Repsol e Inditex. El IBEX 35 sigue cotizando en un amplio rango lateral con resistencia en los 8.000 puntos y soporte en los 7.000 puntos. De momento, cotiza más cerca de esa zona de soporte de 7.000 puntos. Para la sesión de este martes, los inversores cotizarán destacadas referencias económicas en Europa, ya que se publicarán los datos preliminares de actividad de PMI, manufacturero y servicios en las principales economías europeas, como Alemania, la zona euro, Francia o Reino Unido. También en Estados Unidos se conocerán estas referencias. Por el momento, los inversores siguen descontando una reapertura de la economía mundial, pero también el temor a que se produzcan rebrotes como está sucediendo en diferentes países.